En apoyo a familias de comunidades del río Tamesi que se vieron afectadas por la pasada lluvias, la alcaldesa de Altamira, Alma Laura Amparán, llevó a cabo la entrega de vales y demás apoyos económicos para la adquisición de inmuebles y materiales que permitan afrontar las pérdidas de sus bienes. Hacer entrega de vales para que próximamente las familias vengan aquí a la laguna a recoger sus paquetes. Son 18 casas porque 18 familias perdieron totalmente su casa, se quedaron con el puro piso. A esas ahorita voy a hacer la entrega para que estén viniendo, a unos son láminas, a otros son madera, a otros son la casa completa y que estarán viniendo aquí en La Palapa a ir recogiendo. Ahorita es programación, voy a entregar los vales y ellos vengan a canjearlos aquí a La Palapa. ¿Recurso del municipio? Recurso del municipio. Recurso del municipio. Pues ahorita va a ser casi, yo creo que aproximadamente de unos 800 mil pesos. La presidenta municipal, Alma Laura Amparán, dijo que se destinaron fondos municipales en apoyo a familias que perdieron todo al paso de la tromba de hace algunos días, asegurando que no se bajará la guardia con acciones de trabajo y gestiones que permitan mejorar la calidad de vida de los altamirenses. En las imágenes, Jorge García, Noticieros, Canal 26, Claudia Araiza. Gracias. 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 Gracias.